Toma Upa, mira el impulso que me dieron Ay, pero me... Pasó Yoshi, uy Esto no tiene sentido Bien, seguimos con Mario Kart 8 Deluxe Jugando las pistas DLC de la quinta entrega 150 CC Bueno, ahora como siguiente personaje Voy a elegir... Al Koopa Voy a cambiar de vehículo Voy a elegir el deportivo, como siempre hago Voy a elegir... El Ala Bowser Ahí está Vamos ahora a hacer la Copa Cereza Así que... Vamos allá Podría ganar las... Las cuatro carreras Bueno Averigüenlo en este video La vez pasada con Link Me acuerdo que perdí en la última carrera Pero bueno, igual gané Quedé primero Daré la Copa Bueno, empezamos en A Tope en Los Ángeles De Mario Kart 2 De Mario Kart 2 Así que vamos a ver... Como nos va Bueno, arrancamos normal ¡Ah, ya! Ah, ya El Cangrejo Es el Mario Bros Clásico Empezamos mal ¡Olé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ahí casi me voy! Segunda parte Esa parte del estadio de béisbol Es referencia a Mario Béisbol Ojalá vuelva algún día A los Mario Béisbol A pesar de que bueno Mucha gente no quiere que vuelva Yo sí quiero que vuelva Mario Béisbol Yo lo voy a apoyar Y si la gente lo critica Yo lo voy a defender El juego Por más que esté bueno Como pasó con Mario Strikers Va del League Que muchos lo odian Y yo Lo voy a seguir defendiendo El juego A pesar de De sus defectos Pero reconociendo los fallos También A ver Eh, voy bien Muy bien Allá está Listo Ay, justito Porque ahí me estaba Llegando el caparazón azul Así que bueno Zafé Menos mal Bueno, ahora nos toca La Reserva del Poniente De Game Boy Advance Vamos a ver Como nos va Tomá 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 Ahí va Está bueno El ritmo que tiene La música Cuando vas primero Y jugando En dificultades altas Upa Casi Última vuelta Ahí otra vez La tinta Ay no Me van a tirar Lo escuché Lo escuché Tomá Upa Mirá el impulso Que me dieron Ay, pero me Pasó Yoshi Pégale 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 Esa Tomá Listo Ay, por poquito Me pasaba Yoshi Bien Vamos con la próxima Ahora la colina La colina de Koopa De Mario Kart Wii Por eso más que nada Me elegía al Koopa Por este circuito Bien, buena Hagan que Hagan que Uh Uh Bueno A veces me hacen eso Me toca una moneda Me tiran un caparazón rojo Ay, ya Uh Uh Ahora tú Ería Apa Uh Bien Es más disfrutable El 150 Ay, ya Uuuh Ahí vamos Tubería Eje No importa porque, mira, el turbo me sacó la tinta Esa Última vuelta Ahí va Me recomiendo ir por los rápidos Porque vas más rápido Por el río, mejor dicho No Bueno, me impulsó por lo menos El agua No No me tire en nada, por favor Que ya estoy llegando Dale Sí Sí Por poquito Menos mal El juego me escuchó Y por suerte no me tiraron nada En la recta final Muy bien Muy bien Ahora Vuelta por Vancouver De Mario Kart Tour La última pista de ciudad Que por cierto Esta es la última Que va a estar según en esta oleada En esta Tanda de DLC Porque Recordemos, gente Ya están Todas las pistas de ciudades De Mario Kart Tour Ya Ah, en serio Están todas O sea Que la próxima oleada Los que se están quejando De que hay muchas pistas de ciudades No se preocupen Que la próxima No va a haber pistas así De Mario Kart Tour De ciudades Ya están todas Ya hay gente que se está cansando Pero esta pista no está tan mal O sea Se ve bonita Vancouver Ay, ya Me frené Ay, siempre me tiran Cuando tengo una moneda No Me tocó la bocina Cuando estaba al lado Encima Cuando pudo haberla gastado Por si le tiraban Un caparazón Azul Pero bueno Este Yoshi Hace lo que quiere No Bueno Ay, lo quiero pasar Ahí está Me pasó Lemi Estadio Vamos Aja Necesito algún otro Objeto Esta pista está buena Aunque la última vuelta Es la más corta Esta es una vuelta Una vuelta chiquita Nada más Lo que sí cambia Es la dicta final El camino Cuando salís del estadio Vamos Listo Daré las cuatro Hoy Bien Me fue mejor Que en la copa anterior Que en la última pista Bien Buena jugada Ah Primero en las cuatro Carveras Mira Me tiran el caparazón azul Ahí Y me alcanzó Y me alcanzó Saqué tres estrellas Aunque bueno Ya las había sacado Antes Así que No pasa nada Ya Ya fue Así que nada Gente Lo dejamos por hoy La semana que viene Las volveré a jugar Estas dos copas Pero en modo espejo Ya me quedan dos categorías Modo espejo Y 260 Así que bueno Nos vemos la semana que viene Con más Mario Kart 8 Deluxe Así que nos vemos Hasta la próxima Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se peleen en redes sociales Con gente random Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte De mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas Entrar a mi servidor Si quieres apoyar Mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi Paypal Me Que también Lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres Estar en contacto Te recomiendo Seguirme En Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos En el próximo video Gente Hasta la próxima Chau